eliminado sin posibilidad de ir a los mundiales. Se viene Javi. Bien habitual que a veces viene por el canal, le mandamos un abrazo enorme desde aquí, le deseamos muchísima suerte. Tiene cuatro posibles adversarios. Se viene No Limit con el segundo ataque. Así es amigo, qué grande, qué me llena de felicidad ver a jugadores como Javi, que vienen a los mini torneos, que siempre están viendo los directos. De verdad, qué orgullo verte aquí Javi. No Limit, el segundo ataque. Javi viene a electrocutar a ND y a todo Battinger con seis dragones eléctricos. Arrancando con Queen Charge por las nueve. Caminaza de la Reina, arrancando cerquita del Town Hall. Siria con la Cungle, las Electros. De momento lanzando esos globos de testeo, la va checando, la va cerrando, va levantando también las minas. Sobre la zona superior se desarrolla ese carrito, lanza llamas, camino hacia el antiaéreo. Lo puede neutralizar, qué buena, perfecta. Se planta con descaro frente al ayuntamiento, congela un poquito más. Ahí estamos. Trista, le pega a la ballesta desde atrás. Apunta, dispara a la polícola y le pega al Town Hall. ¡Una explota! ¡Rompe! Extraordinario realmente. Lo hace Javi muy bien. Era complicado meter la Reina arquera y lo hace espectacular. ¡Uf! El DPS que estaba recibiendo era muy bueno. Ya ha hecho invocación con permiso. Super Globos y suelta la actividad en la zona sur. Recuerden que el lanzallamas lo tenemos en las 12. Cortina de Globos. Cortina de Dragones Eléctricos. Y atención en dónde baja. A la caminata de la Reina con la invocación Javi. Javi no está atacando. ¡Javi está siendo una obra de arte, crack! Sí, con la Reina por el Nacional que le va a pegar justamente a la Torre de Magos. Incorporan paralelo que la va a jugar con el Rey. Tenemos todo. Y el deploy con los selectodragos con la cobertura de Tantinela. Cuidado que se come el atornado. Infurece la Torre de Furia plantando cara hacia los dos tentáculos de la Torre de Farnal. La galliniza que dispara desde el Nacional. Activa el monolito. Congela el centro. El Rey que se revuelve. Vamos a ver esa caminata. Así puede llegar un poquito más hacia el interior. Tiene que acabar de recortar. Le pega sobre el pincho de Naga. Así es. Con el rebote final del último eléctrico. Alcanza a caer una ballesta importante. Fenix dando los últimos segundos. La luchadora real con el escudo disponible. La reina arquera con su habilidad disponible. El matarrell es sólido. Acaba de caer. Ahora las sanadoras están con la luchadora. Están tratando de hacerle un backup profundo. Suelta el escudo. Tiene que ir por la Torre Infernal. Tiene que aguantar. El hechizo de veneno no ayuda en absoluto. Los okers. La reina arquera también. Vamos, Javi. Tumba la Torre Infernal. Y entonces sí. Tumba la Torre Infernal. Y entonces sí. Y entonces sí. Rújeme, tigra. La de Javi. Triple para No Limit. ¡Sí! ¡Qué al depósito! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡2 de 2 para No Limit! ¡Sí! ¡Vamos, No Limit! ¡Lo han hecho! ¡Qué pedazo de ataque se acaba de tirar, Javi! ¡Es impresionante! Es más, lo voy a grabar también. ¡Punto final! ¡Sí! ¡Uf! ¡Vas a grabar todos! ¡Qué locura! ¡Vas a grabar todos! ¡Vas a grabar todos! ¡Vas a grabar todos! ¡Ya lo sé! ¡Voy a grabar! ¡Guárdate, loco! ¡Guárdate! Oye, es verdad. Lo que decía Manu, ¿eh? 40-0 en el ladder, 3-0 en el Stage 2, 2-0 ayer y después 2-2 se puede ir Batsinger.